Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a descubrir la disfrutabos de Julio y bueno os voy a abrir ya que me ha llegado a la vez este panito, que son unos suplementos que yo tomo que pedir y bueno los voy a abrir aprovechando que ha llegado a la vez, pues nada, lo voy a abrir aquí con vosotros y os voy a comentar así por encima que suplementos son y bueno que si queréis descubrir conmigo la disfrutabos de Julio, esperaos aquí, comenzamos ya voy a abrir el paquetito este porque necesito ver que suplementos son los que me han llegado normalmente con las manos yo podría abrir casi todos los paquetes, pero ahora mismo tengo una poca fuerza en la mano esta pues bueno, vamos a ver esto lo eliminaré del bucio y bueno, como veis viene siempre todo como muy bien prepintado vale, esto lo vamos a quitar vale, pues me ha llegado el Ultra Omega 3 que este es una sustitución de este que me quedaba poquito ya bueno, aún me quedan no sé si ahí lo podréis apreciar que me quedan pues bueno, no sé igual acabo este mes, pero no sé lo que me queda, pero no mucho y bueno, ya he pedido la reposición me está gustando mucho esta marca, son los dos primeros botes que pido y luego he pedido este magnesio que no sé si se ve, es que como tengo la cámara detrás de la mesa no me puedo acercar muchísimo a la cámara bueno, es magnesio quelado lo pedí, es una fórmula vegana y pedí esta fórmula porque está compuesto de bisglicinato de magnesio yo no sé si os he mostrado, creo en algún vídeo que yo estaba tomando magnesio en polvo pero estaba tomando carbonato de magnesio y me revuelve después de venir del hospital lo seguí tomando porque me ayuda mucho a ir al baño al estar tanto tiempo en camada me costaba más ir al baño yo creo que en algún vídeo os dije que tomaba el carbonato de magnesio que es este en polvo y lo tomaba así porque me es como más fácil no tomar tanta pastilla pero bueno, el carbonato de magnesio no ayuda tanto para el hueso es más pues para personas que necesitan ir más al baño que les cuesta mucho, van muy estreñidas y yo en este caso no me interesa tampoco tomar mucho porque tengo el estómago como muy revuelto desde que vine del hospital entonces bueno, aparte de eso también quería ayudar a los huesos y conseguir más magnesio para el cuerpo entonces bueno, este se fija muchísimo mejor es una fórmula vegana estuve leyendo entre varias opciones de la composición y me di cuenta que el bisglicinato bisglicinato de magnesio es el que se fija más en el organismo y ayuda pues eso para todos los procesos que necesita el cuerpo el magnesio así que, pues nada, esta fórmula me parece que será mejor que lo que estaba tomando para este momento, para mí pero bueno, si necesitáis un suplemento de magnesio consultadlo con vuestro médico para ver cuál sería el más adaptado para vosotras o vosotros, que siempre me olvido de vosotros bueno, vamos a lo que vamos esto creo que ya me han abierto mis hijos vamos a sacar lo voy sacando todo porque ahora mismo me tengo que ir bueno, aquí viene como siempre información de los productos que nos mandan yo no sé si mirar arriba donde está la pantalla o el objetivo entonces igual me estáis viendo todo el rato igual que en el vídeo anterior me pasa me estáis viendo mirar hacia arriba pero es porque tengo la pantalla arriba entonces bueno, voy a intentar corregirlo y mirar hacia el objetivo pero por si me veis mirar arriba es por ese motivo bueno, os decía que esto es la información que viene de los productos yo luego me lo leo todo pero ahora mismo para las primeras impresiones no quiero tampoco leer mucho lo que viene de información porque eso es lo que te vende el producto y yo no quiero sugestionarme con nada ni a favor ni en contra entonces bueno, lo dejo estar ahí vale lo primero que viene es este zumo de Granini es 100% eco y es de naranja estoy deseando probarlo porque tiene muy buena pinta lo que pasa es que los zumos no sé si os pasa que los zumos cuando cuando pruebas un zumo de melocotón de bueno, de lo que sea yo creo que casi todos los zumos exceptuando el de naranja hay zumos que están muy bien conseguidos yo en el de melocotón he probado zumos de melocotón que parece que me estaba doliendo un melocotón pero los zumos de naranja me cuesta muchísimo encontrar ese sabor a naranja natural son como naranjas pues eso embotelladas entonces bueno al verlas así te apetece piensas que va a ser un zumo como un zumo natural evidentemente no lo es pero bueno a ver si está bien conseguido tiene muy buena pinta y bueno al ser ecológico pues me da un poquito más de confianza vale otra cosa que viene destapada es este lavavajillas creo que es sí lavavajillas concentrado de la marca Frost es de Romero la verdad es que pinta bien voy a ver huele muy bien la verdad es que huele muy bien pues bueno lo probaré y si queréis saber luego en productos terminados os diré cómo funciona es verdad que los lavavajillas nos gusta mucho el aroma que sueltan que desprenden cuando estamos limpiando los platos la vajilla pero también pues si no tenéis guantes que no tenéis costumbre de frear con guantes sabéis que a menos nos interesa que protejan un poco la piel y luego pues que desendrasen bastante así que ese conjunto de cosas tenemos que ver que un producto como este nos las ofrece y que no siempre es fácil pero que las cumplan porque son requisitos yo me imagino para quien hace estos lavavajillas me imagino que conseguirlo será todo un reto así que nada yo lo probaré y si queréis saber como os he dicho en productos terminados os hablaré de los resultados y bueno ahora vamos con paquetes que sí que tengo cerrados a ver cómo abro esto voy a meterlo aquí vamos a ver esto es uff veo solo las letras grandes vale cebada, cendeno y achicoria ecológico sin azúcares añadidos vale esto es de la marca eco yo creo que este es el que yo tomo pero es un café soluble pero no sé si es el mismo este es ecológico que yo que tengo es ecológico yo creo que es el mismo que yo tengo pero veis este es el que yo tengo y creo que es todo igual así que nada bueno es una bolsita para probar he estado tomando durante toda mi etapa de adulta un montón de cafés pero luego fui quitándome poco a poco y me había dejado el de la mañana y el de la tarde solamente tomaba dos cafés con leche durante el día en esta última etapa mía y bueno desde que estuve en el hospital claro ahí te quitan el café te dan como un café con leche pero es pues de productos así y bueno cuando vine del hospital pues quise reducir todavía más la cafeína y solamente tomo de café el de la mañana tomo un café con leche por las mañanas y por la tarde normalmente me tomo un café con leche pero hecho con eco y la verdad es que hasta ahora no estoy notando esa falta de cafeína que antes cuando no tomaba café por las tardes pues echaba mucho de menos el aroma del café la cafeína porque estaba como muy pló claro eso tiene sentido porque yo antes estaba todo el día por la calle y bueno ahora estoy más en casa entonces estoy como un poquito más tranquila y no me hace falta tanta cafeína y pues nada que si estáis en la misma situación que yo que no podéis olvidaros de la cafeína esto es un buen producto está bastante conseguido no tiene nada que ver con el aroma de café pero está bien conseguido para pensar engañar al cerebro como que te estás tomando un café con leche o un café pues bueno este producto os puede ayudar y además es 100% ecológico que más tenemos aquí a ver donde deja las gafas marianela bueno luego vienen estas dos barritas son de Borges esta es con probióticos de frutos secos y probióticos esta también pero esta es con dátiles y sabor a canela y esta esta es con arándanos y sabor a vainilla la verdad es que tienen buena pinta pero yo creo que esto debe ser súper dulce la verdad es que tiene que estar muy buena sobre todo esos momentos en los que te vas yo ahora cuando me voy a rehabilitación mientras estoy esperando que me llamen o luego cuando me tiene que recoger la ambulancia estoy allí bajo esperando a veces que me entra un poco de desmayo pues para esos momentos estas barritas vienen súper bien el problema es que creo que tienen muchísimas calorías pero las probaré como no para daros mi versión y deciros como están por lo menos de sabor ya las calorías y de lo que están hechas va por otro lado pero por lo menos de sabor si están bien conseguidas y bueno deciros mi valoración vale ¿qué más tengo por aquí? cúrcuma tenemos este botecito de cúrcuma de Ducros no la voy a abrir porque tengo uno recién abierto hace una semana más o menos y sabéis que esto si se abre luego se seca y pierde un poquito el aroma pues nada la utilizaremos yo la cúrcuma la utilizo hace muchos años sabéis que tiene muchísimas propiedades antiinflamatorias y yo creo que tengo en el canal cuando me hacía esos vasos de leche dorada que es la leche con cúrcuma leche o bebida vegetal porque no lo hacía con leche normal y la verdad es que tiene muchísimas propiedades entonces se buscan formas de tomar pues bueno la utilizaré y os comentaré lo que me ha parecido esta marca vale en este paquete lo último que me queda es esta mermelada de cereza vamos a ver qué pone eh cultivo local recolección a mano confitura natural de cereza tiene cereza azúcar de caña zumo de limón y para espesar le han puesto pectina la verdad es que tiene muy buena pinta las mermeladas a mi es una de mis pasiones también me parece que tengo algún vídeo en el canal de muy del principio donde hacía mermelada he tenido pues bueno esos momentos en los que he pasado por un poco de todo y tuve un momento en el que hacía muchísimas mermeladas eh bueno aquí tenemos también este batido de chocolate que es de pascual tiene leche desnatada parcialmente desnatada tiene mazada eh azúcar bueno que no lo tenga en primer lugar y cacao desgrasado y fibra vegetal estabilizantes aromas bueno no es 100% natural como yo diría pero eh no tiene mala pinta lo que me gusta de estas cosas es que el azúcar no vaya en primer lugar porque si no pff yo no voy a tocar que hoy por hoy yo ya no ya no estoy tomando así que bueno eso son mis hijos los que lo suelen tomar yo eh lo probaré para daros mi versión de que me ha parecido el el batido eh muchas veces se me olvida apuntármelo y con el tiempo te queda un poco una sensación no te acuerdas bien de la textura del sabor si está conseguido al 100% suelo apuntármelo para que luego si me preguntáis tener recuerdo pero muchas veces se me olvida así que nada yo intentaré apuntarme todos los datos para cuando me preguntéis que no se me pase nada bueno el último paquete que luego me queda uno pequeñito ahí este es el último así que en plan más grande ahora si me da tiempo antes que se me pare la cámara porque ya me está dando señalar de que se está acabando vale esto es bebida de avena es de la marca Asturiana y pone sin azúcares añadidos bueno disculpadme porque me he quedado sin tarjeta al final tengo que coger el móvil y no sé cómo va a salir esta grabación pero bueno yo voy a terminar con los productos que me quedan os estaba enseñando esta bebida vegetal de avena pone que sin azúcares añadidos y es de la Asturiana así que es otra cosa que también me apetecía mucho probar yo no tomo mucha bebida de avena porque me produce como muchas diarreas pero bueno mis hijos sí que toman así que la probaré un poquito para deciros si está el sabor bien conseguido luego en esta bolsa lo último que quedaba son dos cervezas de San Miguel especial vale no tengo nada que decir es una cerveza de San Miguel bueno la probaremos a ver cómo está vale y por último que esto siempre es lo que más me gusta abrir porque ya sabéis que es de lo que me gusta la cosmética yo creo que nos gusta a muchas de nosotras aparte de la cocina otra de mis pasiones es pues la cosmética todos los productos de maquillaje a ver esto es Sun Protection Body Cream mis hijos se ríen menos mal que no están aquí se ríen cuando me oyen pronunciar inglés bueno y francés también vale luego tenemos creo que es de R la marca pero bueno tenemos este Body Cream es un protector solar factor de protección 30 bueno para el cuerpo yo sí que utilizo a veces factor de protección 30 pone crema para el cuerpo protección solar vale crema para el cuerpo antiarrugas entonces me imagino que es una crema para proteger que no se que la piel no se envejezca pero bueno al ser para el cuerpo este formato tiene 50 mililitros pero este formato me parece muy pequeño voy a dividirlo a ver lo único que le falta a este tubito es pues que fuese un poquito más grande porque si es para todo el cuerpo pues no sé la probaré y os diré lo que me parece pero bueno como con todos los productos os he dicho lo probaré probaré todo lo que habéis visto y bueno os iré dejando opiniones en productos terminados si me preguntáis alguna vez en comentarios y os iré dando la opinión de cada producto y esto ha sido todo espero que entre unas cosas y otras no se me extienda muchísimo el vídeo porque sé que estos vídeos hay gente que le gustan y los ven en otras compañeras y luego son como muy repetitivos entonces bueno espero que no se alarguen mucho que os haya gustado que os haya detenido sé que aunque son las mismas cajas cada persona tiene una opinión tiene una forma de enseñarlo espero que os haya amenizado un poco el tiempo y bueno pues esto es todo espero veros aquí en nuestra próxima cita no me falléis y hasta entonces ser muy felices vale y